Brian, Diego y Santiago son parte de la gran cantidad de niños que conforman los 15 equipos participantes en la edición 2017 del Campeonato de Fútbol Sala Escolar, organizado por el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Este torneo reúne a jugadores nacidos entre 2007, 2008 y 2009. No importa que nosotros juguemos o no juguemos, porque hay que divertirse. ¿Se prepararon bien para este torneo? Sí, como que practiqué el sábado y el domingo para este torneo. Sí, yo no sé cómo están, pero deben estar bien. Creo que nos vaya muy bien y ir a trabajar durante la semana para que nos vaya de la mejor manera. Desde muy temprano los niños y niñas tomaron el polideportivo con la ilusión de representar a cada una de sus instituciones educativas en un torneo que tiene ya 18 años de realizarse en el Cantón Generaleño. Son 18 años de tener esos torneos de Liga Menor acá, de Fútbol Sala. A nivel nacional somos los únicos comités cantonales que hacen un evento como estos y hoy es un nuevo evento que vamos a comenzar. Hoy con 15 equipos vamos a comenzar un campeonato 2007, 2008, 2009, que es importante. Son niños de 9 y 10 años. Esto es para fomentar la unión familiar y para fomentar también el Fútbol Sala. Y es que la historia marca que figuras reconocidas dentro del fútbol nacional e internacional pasaron alguna vez por este torneo. De aquí han salido un montón de jugadores. No los hemos hecho, es mentira, pero ha pasado a jugar este campeonato. Y Keylor Navas fue un portero con la Asunción acá, en el campeonato que ganó la Asunción. Entonces por aquí sí ha habido gente. La próxima jornada en este campeonato de fútbol 2007, 2008, 2009 se realizará el miércoles 3 de mayo desde las 5 y 30 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Celedón.